Por cierto Al internet de superlens Quiero que... y el calor que hace Mucho gusto más por este ¿Cómo? Por mi Instagram Vamos a averiguar algo más Conociendo su cafe, a ver, a ver Estamos acá, miren los ambientes Está bien bonito el caminito, a verano Por ahí hay otra piscina ¿Qué dices? Acá encontramos las piscinas Adicionales, otras piscinas Y bueno, ya ahí están los hospedajes, el restaurante Está bonito, vamos a distraerse Ya Vamos a ver, ¿cuánto es lo que sientas? Ahí estamos con todo lo que sientas Las últimas Acá degustando con los chicos, compartiendo Está muy bonita la piscina Vamos a ir a pasear y ver las otras piscinas Y también, que ya no me gusta Y ahí, ¿qué vas a decir? Provecho No, no, no ¿Por qué está aquí? Muy bien, soy yo ¡Gracias! 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 en la paredes en la paredes de palera en la tienda en la paredes y más difícil de ser canten